Fui una piedra en el zapato para mi hijo, dijo el padre de Carlos Muñoz, el goleador de Wonders, que tras el partido de vuelta con Oji y Senrancagua debe volver a Emiratos Árabes. El progenitor de Ariete cree que sus problemas de salud durante el año pasado afectaron el rendimiento de su hijo. ¡Suscríbete al canal!